Radio La Morenita 88.7 FM Te recordamos que estos bonitos temas los puedes encontrar en el puesto de revistas Publicaciones Días, allí en el portal Arteaga Esquina con Obregón Saludos a todos nuestros amigos de todas las comunidades y cabecera municipal de nuestro municipio Romita de Lisiaga, Guanajuato Y que tú me querías como yo te quiero a ti Canté la ilusión de mi anhelo Y hubo sol en mi cielo y alegría en mi vivir Después mi canción se hizo triste Lloró porque ya te perdí Creí, creí que tu vida era mío Y que tú me querías como yo te quiero a ti Y que tú me querías como yo te quiero a ti Después mi canción se hizo triste Y que tú me querías como yo te quiero a ti A ti Y que tú me querías como yo te quiero a ti Toma este río que tiene mi nombre grabado Tómalo y póntelo en el lado del corazón Y si al correr de los años me has olvidado Y si al correr de los años me has olvidado Me quedé picado de tus fríos que ya te quiero a ti Tú si en tu mano llevarás a mí yo grabado Y esa mujer que yo soy el hombre que te adoró ¿Dónde andas mi amor? Si yo te encuentro y te miro y te miro y te miro verás al pasar Entrecortado suspiro y suspiro y suspiro queriéndote a mi lado Y si en tu mano llevarás a mí yo grabado Y esa mujer que yo soy el hombre que te adoró Amigos nuestros estamos iniciando una semana más El día de hoy es lunes 12 de abril de este 2021 Se festejan los santos Julio, Damián y Zenón Hasta el día de hoy han transcurrido 101 días Por transcurrir 204 días y finalizamos este 2021 Saluditos amigos Estamos iniciando la semana número 16 Y nuestro agradecimiento por apoyar Radio La Morenita Nuestro saludo como es costumbre para todos ustedes que nos sintonizan A través de 88.7 MHz en FM, frecuencia modulada Por supuesto vía internet para todo el mundo a través de www.spreaker.com Allí nos encuentran en las redes sociales Cordial saludo amigos y vamos a tener buena música en este hermosísimo lunes Feliz inicio de semana Echanle muchas ganas y hay que seguir cuidándonos para que todo salga bien Todo aquello que realicemos hay que hacerlo con amor, dedicación y cariño Y el éxito estará con todos nosotros Feliz lunes Radio La Morenita 88.7 FM A lo mejor, a lo mejor, a lo mejor, me voy A lo mejor, a lo mejor, me voy Me voy pa' la montaña, me llevo mi noviecita Llegado a la montaña, yo le haré muchas cositas A lo mejor, a lo mejor, a lo mejor, después A lo mejor, a lo mejor, después Yo le voy de un jardín sembrado con muchas flores Para que se perfume la reina de mis amores A lo mejor, a lo mejor, también A lo mejor, a lo mejor, también Tendremos dos tres huertos sembraditos de guayaba Una portada y bucada de mis enamada Mayor Miquel Mayor Miquel Mayor Miquel Mayor Miquel A lo mejor, a lo mejor me voy A lo mejor, a lo mejor me voy Me voy pa' la montaña, me llevo a mi noviecita Después de la montaña lloraremos sin cosita A lo mejor, a lo mejor después A lo mejor, a lo mejor después Yo le puedo estar bien sembrado con muchas flores Para que te perfume la reina de mis amores A lo mejor, a lo mejor también A lo mejor, a lo mejor también Tendremos dos trihuertos sembraditos de guayabas Tengo por cada hijo que me duele pena mala Y es tu sabor traído desde allá Desde la independencia Y es el marido que me duele pena mala Música Amigos nuestros, estamos iniciando una semana más El día de hoy es lunes 12 de abril de este 2021 Se festejan los santos Julio, Damián y Zenón Hasta el día de hoy han transcurrido 101 días Por transcurrir 204 días Y finalizamos este 2021 Saluditos amigos Estamos iniciando la semana número 16 Y nuestro agradecimiento por apoyar Radio La Morenita Nuestro saludo como es costumbre para todos ustedes que nos sintonizan A través de 88.7 MHz en FM Frecuencia modulada Por supuesto, via internet para todo el mundo A través de www.spreaker.com Allí nos encuentran en las redes sociales Cordial saludo amigos Y vamos a tener buena música En este hermosísimo lunes Feliz inicio de semana Echanle muchas ganas Y hay que seguir cuidándonos Para que todo salga bien Todo aquello que realicemos Hay que hacerlo con amor, dedicación y cariño Y el éxito estará con todos nosotros Desde que me echaste al olvido Después que me jurabas Que eras feliz conmigo Todos para la pista Vamos a disfrutar Este ritmo sabroso Bueno para gozar Hay un viejito alegre Que nos quiere enseñar Tostadas Chilo Desde 1980 Romita, Guanajuato, México Gracias por su preferencia Y por su apoyo para Radio La Morenita Tu radio Hasta llegué a pensar que la vida No dejes que te amargue la tristeza Te recordamos que estos bonitos temas Los puedes encontrar en el puesto de revistas Publicaciones Díaz Allí en el portal Anteaga Esquina Con Obregón Saludos a todos nuestros amigos De todas las comunidades Y cabecera municipal De nuestro municipio Romita de Lisiaga, Guanajuato La invitación Es a que sigas en sintonía De Radio La Morenita Continuamos con más música De Los Caminantes La mejor música grupera del recuerdo Solo aquí en Radio La Morenita ¡Feliz lunes! ¡Feliz lunes! ¡Feliz lunes! Ojitos negros encantadores Quien los tuviera al lado de mi Me pesa mucho bien de mi vida Vivir ausente, lejos de ti Me encuentro lejos, vivo pensando Solo en la ausencia de esa mujer Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere los vuelvo a ver Dile a tus padres y a tus hermanos Que es un capricho el que voy a hacer Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere los vuelvo a ver Ojitos negros encantadores Quien los tuviera al lado de mi Me pesa mucho bien de mi vida Vivir ausente, lejos de ti Música Feliz lunes Yo soy el hombre más humilde de este mundo Y con mi suerte siempre he estado agradecido Vengo viviendo de maldades y tropiezos Pero me aguanto porque soy hombre efectivo Mi pobre madre la dejé por irme al mundo Nunca hice caso del amor que ella me daba También mi padre se cansó de aconsejarme Pero yo entonces todo allá va en la tomada Me salgo al campo para ver si encuentro alivio Pero hasta el viento me aconseja y me regaña Yo no reniego porque sé que tengo causa Pero ni así puedo dejar esta maña Yo estaba chico cuando empecé a derrumbarme Y los consejos los trataba de regaño Ahora es tarde pa' volver aquellos tiempos Porque mis padres ya no están en mi rebaño Soy el perdido que se pierde en las montañas Soy el reniego porque ni yo me comprendo Quiero matarme para ya no andar penando Yo ya no quiero vivir más así sufriendo Me salgo al campo para ver si encuentro alivio Pero hasta el viento me aconseja y me regaña Yo no reniego porque sé que tengo causa Pero ni así puedo dejar esta maña Radio La Morenita 88.7 FM Acábame de matar pa' que me dejas herido Acábame de matar pa' que me dejas herido Si tú ya no vuelves más me voy a quedar herido Por eso mejor te pido que me acabes de matar Por eso mejor te pido que me acabes de matar Ayer tan feliz que fui cuando te tuve en mis brazos Ayer tan feliz que fui cuando te tuve en mis brazos Ahora que te perdí Te engüero y me echa pedazos Yo estoy sufriendo por ti Y tú nada te haces caso Yo estoy sufriendo por ti Y tú nada te haces caso Con tal de que ya no sufras Mi miedo me da a morir Con tal de que ya no sufras Con tal de que ya no sufras Mi miedo me da a morir La muerte a mí no me asusta Si para morir nací ¿Para qué quiero la vida Si la he de vivir sin ti? Si la he de vivir sin ti Acábame de matar pa' que me dejas herido Acábame de matar pa' que me dejas herido Si tú ya no vuelves más Me voy a quedar herido Por eso mejor te pido que me acabes de matar Por eso mejor te pido que me acabes de matar Todo aquello que realicemos Hay que hacerlo con amor, dedicación y cariño Y el éxito estará con todos nosotros Continúa en sintonía de Radio La Morenita Tu radio En Radio La Morenita se toca la música más bonita Vicky Acapulco Tropical Te dedico esta canción Con el amor que te tengo Vicky de mi corazón Pa' que veas cuánto te quiero Tu cariño y mi querés Lo separa a la distancia Te adoro mucho mujer Y eres mi única esperanza Yo no sé qué haré sin ti Tu ausencia me va a matar Vicky tú me haces sufrir Ya no quiero más llorar Cuando el amor es verdad Nada importa la distancia Te amo con sinceridad Te amo con sinceridad Pues tengo en ti fe y confianza Cuando escuches mi canción Piensa que te adoro yo Que te canto con pasión Y no me olvides por Dios Yo no sé qué haré sin ti Tu ausencia me va a matar Vicky tú me haces sufrir Ya no quiero más llorar ¿A qué es lo que tú llamas amor? ¿Qué cosas lágrimas son las que están? Una noche de mi vida Te encontré por mi camino No se ve feliz la nada Te sentencio a llorar Por este amor Qué eternas son mis noches Que lenta mi agonía Qué triste vida mía Y dice que voy levantando En qué idioma te lo digo Y a tu amundita mía Si no me quieres Si acaso vuelves otra vez Sé que si me ves Ay, qué fuerte, tan negra Y tirana es la mía Aunque me hagas llorar Si a ti está Tú sabes que te quiero Porque volviste a mí Que he tratado En vano de olvidarte De pensar Vivir en el mundo Triste es conocer La despedida Ya me voy Para otras tierras Y si tú te vas a ir No me vayas a olvidar Ya llevo tres días Tomando, llorando Tu orgullo y olvido Me voy Para olvidarme Que perdí tu amor Silvia de mi querer No te voy A rogar Si esta vez Tú te niegas A que yo te quiera Ya me acabé Dos cartones Tome tequila montones Y el olvido Y el olvido No ha llegado Ya fui a rezar Ya destrocé Ya destrocé corazones Y el olvido No ha llegado Que olvido Tan testarudo Parece que viene el burro Que olvido Tan desgraciado No llega el olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño Te extraño Y te quiero Y por tus recuerdos Ya he quedado en ceros No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero No llega el olvido Se está haciendo tonto Se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño Te extraño Y te quiero Y por tus recuerdos Ya he quedado en ceros No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero Venid lunes Radio La Morenita 88.7 FM Amorcito norteño Aquí está tu dueño Que te viene Que te viene a cantar Yo también me desvelo Porque sé que te quiero Y sin poderte olvidar Si me miras borracho Si me miras tomando Por tu amor Por tu amor ha de ser Porque tú no comprendes Cuando lloran los hombres Por alguna mujer Cuando alguna mujer Se nos mete en el alma Solo queda el deber Y la vida se acaba Amorcito norteño Aquí está tu dueño Que te viene a cantar Yo también me desvelo Porque sé que te quiero Y sin poderte olvidar Cuando alguna mujer Se nos mete en el alma Solo queda el deber Solo queda el deber Y la vida se acaba Amorcito norteño Aquí está tu dueño Que te viene a cantar Yo también me desvelo Porque sé que te quiero Y sin poderte olvidar Cuando alguna mujer Se nos mete en el alma Solo queda el deber Solo queda el deber Que te sabe enamor Música del recuerdo Para ustedes aquí en Radio La Morenita Por música grupera del recuerdo Solo aquí en Radio La Morenita Tu radio Mar sagrado Mar sagrado Tú fuiste testigo De las caricias De aquella mujer Que con sus besos Me ahogó entre sus brazos Y tú mirando La puesta del sol Se fue la tarde Y llegó la noche Y llegó la noche Salió la luna Y nos sorprendió Nos ocultamos En tus lindas aguas Aquella noche De amor y quietud En la roqueta Pasamos la noche Pasamos la noche Sobre la arena Y conchas del mar Entre sus brazos Me quedé dormido Y al llegar el alba La volví a besar Entre sus brazos Me quedé dormido Y al llegar el alba La volví a besar Mamacita En la roqueta Pasamos la noche Sobre la arena Y conchas del mar Entre sus brazos Me quedé dormido Y al llegar el alba La volví a besar Entre sus brazos Me quedé dormido Y al llegar el alba La volví a besar Amigos de San Buenaventura Acorda el saludo Así como los del Panteón Puente Viejo Y San Buenaventura Y La Palma La mejor música Grupera del Recuerdo Solo aquí en Radio La Morenita Tu radio Perdona que te llame Pero ya tiene días Que no he sabido de ti Tus amigas me dijeron Que a la escuela ya no has ido Y que ya no piensas ir A tu casa te he llamado Pero tú nunca contestas Y ya no sé qué pensar Y ya no sé qué pensar Pues estoy desesperado Pienso que algo está pasando Y no me puedo enterar Y no me puedo enterar Y no me puedo enterar Dime mi amor Dime mi amor Dime mi amor Si ya tus padres se han enterado Que tú vas a ser mamá No, tengo miedo Mándamelo Mándamelo decir A tu casa ya no sé A tu casa te he llamado Mamá Mándamelo decir Porque si voy a tu casa Tal vez me haga más sufrir Yo por mi parte estoy Decidido a hablar con ellos Y logremos su perdón Y así seamos felices Con el hijo que has de darme Siempre muy juntos los tres Ay amor Te quiero Te quiero Te quiero mucho Yo me acabé dos cartones Me tequila montones Y el olvido No ha llegado Yo fui a rezar A la iglesia Puse un santo de cabeza Y el olvido No ha llegado Ya tuve nuevos amores Y a nuestros corazones Y el olvido Y el olvido No ha llegado Y el olvido Tan testarudo Parece que viene Burro Y el olvido Tan desgraciado No ha llegado No ha llegado No ha llegado Se está haciendo tonto En alguna esquina No ha llegado No ha llegado No ha llegado No ha llegado Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño Te extraño Y te quiero Y por tus recuerdos Y he quedado en ceros No ha llegado No ha llegado No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero Y no llega el olvido No llega el olvido Me está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño Te extraño Y te quiero Y por tus recuerdos Y he quedado en ceros No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo Mientras yo me muero En el estado de México nací Yo soy de Sacazonapan Donde crecí Viendo la peña preñada Y los tres reyes Llenos de pinos La dura cuesta Y el fraile Cañaverales Y sus molinos Sí, señor Llena de cumbres Mi tierra es un tazón Pocas casitas Y un raro Cerró Pelón Y se escapa De mis sacazonapas Cantales que atrapan Al corazón Todos, todos Comemos Que brindaremos Por Sacazonapa Y por el estado De México Valle de Bravo Muchavo Conocí Ahora tiene una laguna Que antes no vi Luego pasé por Toluca Que es del estado La mera nuca Y sin tocar al distrito Viví en satélite Y el molinito Sí, señor Entra en el pantla Se palpa un mineral Es con la Ocalpa La zona Más industrial Y se escapa De mis sacazonapas Cantales que atrapan Al corazón Todos, todos Comemos Que brindaremos Por Sacazonapa Y por el estado De México México, patria Y estado Sí, señor Soy mexicano Dos veces Mi doble honor Todavía en hora temprana Pinta Velázquez Y escribe su orfana Y hay antes Como inspirado En el Zahualcóyol Canta el estado Sí, señor Casi rodeando Al distrito federal Como diadema Lo luce La capital Y se escapa De mis sacazonapas Cantales que atrapan Al corazón Todos, todos Tomemos Que brindaremos Por Sacazonapa Y por el estado De México Radio La Morenita 88.7FM Para empezar A cantar Para empezar A cantar Pido permiso Primero Señores Son las mañanas Señores Son las mañanas Deben caminar Bumero Lo bajaron Por la sierra Lo bajaron Por la sierra Todo le adoro Como puede Lo pasan por San Miguel Lo pasan por San Miguel Lo llevan a San Merede Hoy da usted Mi general Hoy da usted Mi general Yo también fui Hombre valiente Quiero que usted Me fusile Quiero que usted Me fusile En público De la gente Tanto pelear Y pelear Tanto pelear Y pelear Con el mauser En la mano Vine a morir Fusilado Vine a morir Fusilado En el panseón De Durango Adiós también El reloj Adiós también El reloj Sus horas Me atormentaban Pues clarito Me decía Pues clarito Me decía Las horas Que me faltaban Ya me despido Señores Ya me despido Señores Porque cantar Ya no puedo Estas fueron Las mañanas Estas fueron Las mañanas De Benjamín Argumero Mi último Refugio Pensé Que fueras Tú Y fue Mi gran Fracaso Ponerme En tu amor Y hoy Frente A este Fracaso Que me hace Padecer Sangrándome La herida Me escondía Su dolor Porque este Corazón Que fue Toto de ti Me pide Que no Supe Ni llore Por tu amor Y el pobre Supe Y llore Sin un solo Consuelo En esta Soledad Que Ví Un Tito Me pide Oh Porque este Corazón Que fue Toto De ti Me pide Que no Supe Ni llore Por tu amor Y el pobre Supe Y llora Si era Solo Consuelo En esta Soledad Que Es mi Último Repugio En este día vamos a Saludar con Mucho Respeto Al buen amigo Sergio Sergio Reyes Ramírez Cordial Saludos Sergio De igual Manera Para Cuco Jaramillo Soria Y familia Y a nuestro Buen amigo También Juan De Dios Elías Serrano Cordial Saludos Amigos De todos Los barrios ¿Qué puedo hacer Para olvidarte Vida mía Y tú en mi En mi mente Y en mi alma Aún estás La primavera El sol Y las estrellas Todo lo bello De un recuerdo Viviré Lo nuestro fue Más blanco Más blanco Más blanco Que la nieve El beso Aquel Más dulce Que la miel Palabras tristes Recuerdos Que en mi vida Solo en la mente Tus recuerdos Viviré Palabras tristes Palabras tristes Que en mi mente Vivirás Al pensar Al pensar Que me quisiste Y hoy conmigo Tú no estás Palabras tristes Palabras tristes Palabras tristes Palabras tristes Que en mi mente Vivirás Al pensar Que me quisiste Y hoy conmigo Tú no estás Palabras tristes 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 Amén Vamos a platicar las cosas de los dos No tiene caso ya callar nuestra verdad Si habremos de seguir será sin condición Si tienes que partir, aquí tengo tu adiós Aquel día en que te marchaste estuve llorando Esperando encontrar los motivos que te hicieron dejarme Vamos a platicar las cosas de los dos Que muy dentro de mí no hallo de un rencor Un poco quedes tú y un poco quedé yo Hará que nuestro ayer no sea un triste recuerdo Música Hoy quisiera abrazarme contigo, perderme en el tiempo Que me lleves al mundo en que vives cuando no me estás viendo Vamos a platicar las cosas de los dos No tiene caso ya callar nuestra verdad Si habremos de seguir Amor, lo estoy deseando Si tienes que partir Vamos a platicar Ven mi amor Ven, vamos a platicar Ok, pero no sé ya callar nuestra verdad No tiene caso ya callar nuestra verdad No tiene caso ya callar nuestra verdad Del cual hoy me arrepiento, estoy ligado a ti, pero ya no te quiero Quererme siempre, también tú me juraste, y sin tener razón, de mi amor te burlaste Como me duele recordar todas las cosas, que te di tantas caricias, que perdí entre tus brazos Es necesario renunciar al juramento que mi amor hizo ante Dios, pues no pensar en el fracaso Por un juramento, del cual hoy me arrepiento, estoy ligado a ti, pero ya no te quiero Puedes tenerme, porque te pertenezco, pero jamás tendrás mi cariño sincero Como me duele recordar todas las cosas, que te di tantas caricias, que perdí entre tus brazos Es necesario renunciar al juramento que mi amor hizo ante Dios, pues no pensar en el fracaso Por un juramento, del cual hoy me arrepiento, estoy ligado a ti, pero ya no te quiero Tú puedes tenerme, porque te pertenezco, pero jamás tendrás mi cariño sincero Seguimos con buena música, porque recordar es volver a vivir Solo buena música, aquí en Radio La Morenita, tu radio Radio La Morenita 88.7 FM Cuando salí de aquel lugar Yo le pude, pero no hay que ser fuerte para no llorar No pude evadir su triste mirar Y dentro de mí aún puedo escuchar Su voz decide, te voy a esperar Cuando salí de aquel lugar Yo le pediré, dame una señal Que sería una rosa en su balcón Y que al regresarla tomaría yo Así sabría que estás ahí Deja una rosa en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Ven una rosa en tu balcón Ven una rosa en tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más y más Deja una rosa en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Deja una rosa en tu balcón En tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más y más Deja una rosa en tu balcón Deja una rosa en tu balcón Vamos a continuar con nuestra programación Más sin antes decirles Que por ahí estamos trabajando En el puesto de revistas Con mercancías de muy buena calidad Precios muy económicos Tenemos antenas para televisión Decodificadores Tenemos bocinas Tenemos memorias USB SD Ahí estamos en el puesto de revistas Publicaciones Díaz Frente a la fonda De la señora Olga El saludo para todos ustedes amigos Y ahí estaremos Trabajando para ustedes Ofreciéndoles la mejor música Recuerde que le personalizamos Su música En USB O en SD Radio La Morenita 88.7 FM Déjenme llorar Porque estoy herido ¿Quién en este mundo Ha llorado nunca Por algún motivo Déjenme llorar Como llora un niño Cuando le han robado El lindo juguete Que más ha querido ¿Quién me la robó? No sabría decirlo Si antes de ser yo Tuvo mil amigos Alguien regresó Y le habló Y le habló al oído Para convencerla Y ella se entregó Por algún motivo ¿Quién me la robó? ¿Quién me la robó? ¿Quién me la robó? Si antes de ser yo Si antes de ser yo Tuvo mil amigos Alguien me la robó Alguien regresó Alguien regresó Mi mejor cariño Mi mejor cariño Despacito, muy despacito Se fue metiendo en mi corazón Con mentiras y cariñitos La fui queriendo Con mucho amor Despacito, muy despacito Creció la llama de mi pasión Y sabiendo que no era buena Le di mi vida Sin condición Y hoy que quiero dejarla de amar No responden las fuerzas de mi alma Ya no sé dónde voy a acabar Porque yo ya no puedo olvidarla Despacito, muy despacito Y hoy que quiero dejarla de amar No responden las fuerzas de mi alma Ya no sé dónde voy a acabar Porque yo ya no puedo olvidarla Despacito, muy despacito Me dijo cosas que nunca oí Me enseñó lo que tantas veces Con otros labios No comprendí Pero todo, todo se acaba La dicha grande también se va Y nos deja no más recuerdos Recuerdos de ya Que no vendrá Que no vendrá Cuando nos conocimos Fue una noche de amor Prometimos Prometimos amarnos Hasta la eternidad Hasta la eternidad Y tú eres fuego y pasión Y tú me haces sentir Lo que nunca había sentido Por el tiempo lo que no me haces sentir Por el tiempo lo que no me haces sentir Por el tiempo lo que no me haces sentir Por el tiempo lo que no me haces sentir Por el tiempo lo que no me haces sentir Por el tiempo lo que no me haces sentir Por el tiempo lo que no me haces sentir La 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 Punto 7 FM ¿Cuántas veces te dije llorando, no juegues conmigo, ni me lleves mentiras? ¿Por qué vas a quedarte en la calle, tirada y perdida, vendiendo tu vida? Yo te dije, piensa lo que dices, no ves que la vida es como un columpio Cuando sube, se siente bonito, pero cuando baja, eso duele mucho Quiero ver Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida, y yo muy contento Quiero adiós Que tu cuerpo se seque, y que de repente, se lo lleve el viento Que tu cuerpo seque, y que de repente, se lo lleve el viento No es que tenga, y odio contigo, y quiera desearte, y a tu mala suerte Pero si viviré agradecido, si en estos momentos, me llevo a la muerte Hoy te encuentras perdida, hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida, y yo muy contento Quiero adiós Que tu cuerpo se seque, y que de repente, se lo lleve el viento Radio La Morenita 88.7 FM Hermoso cariño Que Dios me ha mandado, que Dios me ha mandado, a ser destinado nomás Para mí Para mí Precioso regalo Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado, y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz No puedo evitarlo No puedo evitarlo, y quiero gritarlo Hermoso cariño, que Dios ha mandado, nomás para mí Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado, nomás para mí Ya estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz Ya estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz No puedo evitarlo, y quiero gritarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño, que Dios ha mandado, nomás para mí Radio La Morenita, ochenta y ocho punto siete FM Yo ya me voy, ya me voy para Chihuahua, ya me voy a buscar A mi linda Jesúsita, pues yo sé que está ahí Me muero por besarla, pues yo sé que he de encontrarla Y voy a sentirme feliz Yo ya me voy, ya me voy para Chihuahua, ya me voy a buscar a mi linda Jesúsita, pues yo sé que está ahí Me muero por besarla, pues yo sé que he de encontrarla Y voy a sentirme feliz Yo quiero bailar Quiero bailar una polca Quiero taconear con Jesucita nueva Yo quiero bailar una polca Quiero taconear con Jesucita nueva Quiero taconear con Jesucita nueva Yo ya me voy, ya me voy para Chihuahua, ya me voy a buscar a mi linda Jesúsita, pues yo sé que está ahí Me muero por besarla, pues yo sé que he de encontrarla y voy a sentirme feliz Yo no sé lo que voy a hacer al mirarla junto a mí Amigos nuestros, estamos iniciando una semana más El día de hoy es lunes 12 de abril de este 2021 Se festejan los santos Julio, Damián y Zenón Hasta el día de hoy han transcurrido 101 días Por transcurrir 204 días Y finalizamos este 2021 Saluditos amigos Estamos iniciando la semana número 16 Y nuestro agradecimiento por apoyar Radio La Morenita Nuestro saludo como es costumbre para todos ustedes que nos sintonizan A través de 88.7 MHz en FM, frecuencia modulada Por supuesto, vía internet para todo el mundo a través de www.spreaker.com Allí nos encuentran en las redes sociales Cordial saludo amigos Y vamos a tener buena música en este hermosísimo lunes Feliz inicio de semana Echanle muchas ganas Y hay que seguir cuidándonos para que todo salga bien Todo aquello que realicemos hay que hacerlo con amor, dedicación y cariño Y el éxito estará con todos nosotros La mejor música grupera del recuerdo solo aquí en Radio La Morenita Tu Radio Estabas tan linda En aquel momento Que hubiera querido De tener el tiempo La noche era hermosa Como tu mirada Como tu mirada Y el viento soplaba Y tu pelo jugaba Estabas tan linda Estabas tan linda Que quise abrazarte Besarte y amarte Con el alma abierta Con el alma abierta A tu corazón Creía estar soñando Lo digo llorando Que estabas Que estabas muy linda En aquella noche De nuestra despedida Estabas tan linda En aquel momento Que hubiera querido Que hubiera querido Detener el tiempo La noche Era hermosa Como tu mirada Y el viento soplaba Y el viento soplaba Y tu pelo jugaba Estabas tan linda Que quise abrazarte Besarte Besarte Y amarte Con el alma abierta A tu corazón Creía estar soñando Contigo llorando Estabas muy linda Estabas muy linda En aquella noche De nuestra despedida Aquí estamos Echándole ganas Gracias por tu apoyo Y vamos a continuar Con buena música Más sin antes decirles Que estamos por aquí Trabajando en la cabina Haciendo algunos videos Que nos encargaron Verdad Si usted tiene Por ahí arrombado Sus videocassettes VHS Tráigalos Y nosotros Con mucho gusto Se los digitalizamos O podemos pasar Una memoria O bien a un DVD Radio La Morenita 88.7 FM ¿Dónde estés? Escucha Mi triste canción Es para ti Era un domingo De baile Que muy contenta Llegaste Cantando y bailando Un diariosito Quiso llevarte Porque le faltaba Un ángel Y a ti Te había señalado Quería mirarte Bailando Y cantar A su lado Y es por eso Que te estoy Cantando a ti Esta cumbia triste Porque cuando ahora Canto sin tu voz Mi canción Es triste Y es por eso Que te estoy Cantando a ti Esta cumbia triste No nos vamos a olvidar Cantaba yo Cuando tú te fuiste Sabes Tu recuerdo No llegó siempre contigo Ahora que estás en el cielo Quiero que cantes conmigo Como lo hacías aquí abajo Mi niña Cuanto te quiero Te traigo grabada en mi alma Olvidarte no he podido La noche La noche Que tú Te fuiste Cantabas Junto conmigo Y es por eso Que te estoy Cantando a ti Esta cumbia triste Porque cuando ahora Canto sin tu voz Mi canción Es triste Y es por eso Que te estoy Cantando a ti Esta cumbia triste No nos vamos a olvidar Cantaba yo Cuando tú Te fuiste Y es por eso Que te estoy Cantando a ti Esta cumbia triste Porque cuando ahora Canto sin tu voz Mi canción Es triste Y es por eso Que te estoy Cantando a ti Esta cumbia triste No nos vamos a olvidar Y cantaba yo Cuando tú Te fuiste Venid lunes Venid lunes Venid lunes Esa mujer Esa mujer Me está matando Me ha espinado el corazón Por más que trato de olvidarla Mi alma No da razón Mi corazón Mi corazón ha aplastado Movido y abandonado A ver, a ver Tú sabes Dime mi amor Cuanto amor Y qué dolor Y qué dolor nos quedó Ay, corazón Es espinado Cómo duele Cómo duele Cómo duele Mamá Ay, cómo me duele El amor Cómo duele Cómo duele El corazón Cuando tú Viene entregado A ver, a ver Cómo duele Esa mujer Que algún día Dirás Ay, ay, ay Cómo me duele El amor Ay, corazón Es espinado Cómo duele Cómo duele Mamá Ay, cómo me duele El amor Ay, corazón Es espinado Ay, corazón Es espinado Cómo duele Ay, corazón Cómo duele 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 El oído Cómo duele El corazón Cómo duele Estar vivo Sin tenerte A un lado Amor Corazón Es espinado Corazón Es espinado Corazón Es espinado Corazón Es espinado Corazón Corazón Es espinado Corazón Es espinado Corazón Es espinado Corazón respirado Radio La Morenita, ochenta y ocho punto siete FM La mancha del pobre es deuda insalvable Es causa perdida y todos lo saben El llanto del barrio, vergüenza del hombre Que poquito valen los sueños del pobre Las cartas abiertas, yo no valgo nada Tampoco la gente que vive inclinada Más no soy esclavo, ni oro, ni plata En sueños soy rico, herencia de raza Mira aquella loma, es un cementerio Es donde terminan los egos del hombre Ya seis pies abajo, no se miden clases La tierra se lleva a ricos y a pobres El hombre es lo más grande que ha existido Más en el paso de la vida es nada Porque nada es el hombre cuando empieza Y ni sombra siquiera cuando acaba El que tenga un peso, que cuente un amigo El que tiene plata, los compra por kilos Quien no tiene padres, no es nada en la vida Cuando está caído, no hay quien lo bendiga Mira aquella loma, hay un cementerio Es donde terminan los egos del hombre Ya seis pies abajo, no se miden clases La tierra se lleva a ricos y a pobres Radio La Morenita, ochenta y ocho punto siete FM Como paloma que va agarrante Sin rumbo fijo, ni dirección Navego y cruzo los ríos y manes Sin paz, ni abrigo, ni protección De sur a norte, cual un bohemio Crucé la patria donde nací Buscando abrigo, dicha y consuelo Y en vano es todo pobre de mí Perdí a mis padres cuando era un niño Y en este mundo solo quedé Desde ese instante bajo sin rumbo Y hasta la tumba descansaré No tengo padres, hijos, ni hermanos Y ni el cariño de una mujer Y ni el cariño de una mujer Soy en el mundo tan desquiciado Que llora a solas mi padecer Tuve mis hijos y me dejaron Tuve a mis padres y los perdí Tuve mujeres y me engañaron No hay quien se duela No hay quien se duela pobre de mí Le debo al cielo mis oraciones Para que calme y a mí sufrir Ay Dios eterno no me abandones Dame la dicha y el porvenir Los perros, leones, etc. Marcan su territorio con orines La nutria lo hace con sus haces fecales Lo sabías, casos y cosas asombrosas De nuestro mundo Continúa escuchando Radio La Morenita Desde Romita Deliciega, Guanajuato Para el mundo a través de internet Y por el 88.7 MHz En FM Continuamos con nuestra programación Radio La Morenita 88.7 MHz 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 Te voy a hacer contigo, te sueño todas las noches, te traigo siempre conmigo y no te puedo olvidar. Te voy a hacer contigo, mi vida ya es un martirio, parece ser mi castigo, quererte sin descansar, mi vida se está acabando. Y no quieres darte cuenta, no más porque eres igual que yo, te gusta verme rendido, sabiendo que yo no pido piedad, clemencia ni compasión. Dos gotas de agua, cristalinas y transparentes. Son nuestras almas, van iguales y tan diferentes. Somos dos gotas de agua, que no sabemos robar. Pero cuando nos juntemos, nadie en la vida nos va a separar. Fue en 1894 cuando en Estados Unidos se creó la primera barra de chocolate. Antes de ese año se consumía líquido. En 1819 el suizo Luis Cayer fundó la primera fábrica de chocolate. Casos y cosas asombrosas de nuestro mundo. Continúa en sintonía de Radio La Morenita. Tu radio. Hoy por el mundo sin rumbo fijo, no siento pena ni siento amor. Soy el fantasma de mi pasado. Soy de las almas que olvida Dios. Tuve un cariño que fue mi vida. Fue mi locura, mi adoración. Pero más grande fue mi tormento, cuando cruelmente me abandonó. Hoy la que venga, muy bienvenida. Y si quiere irse, no más se va. Que ahí vendrán otras, otras y otras. Que hoy la que sea, pa' mí es igual. Yo no soy de esos que al verse solo. Quieren matarse o vengar su amor. Por el contrario yo la bendigo, por ese amor que una vez me dio. Si un día con otro yo la encontrara y me llorara pidiendo amor. La perdonaba que al fin sería lo que en mi vida las otras son. Hoy la que venga, muy bienvenida. Y si quiere irse, no más se va. Que ahí vendrán otras, otras y otras. Que hoy la que sea, pa' mí es igual. Que hoy la que sea, pa' mí es igual. Radio La Morenita, ochenta y ocho punto siete FM. Quise escribir en el aire, quise escribir en el agua. Tu nombre, no más tu nombre. Pero aire y agua gritaron, te ha de doler hasta el alma. Que pase el tiempo y lo borre. Con las estrellas del cielo, formé una gran rosa de oro. Ya terminó con mi vida, la ingrata no me ha dejado. Para llorar mi tristeza, ni un poquitito de llanto. Que poco valgo en el mundo. Desde que no estás conmigo, mi vida, vidita linda. No hay sol ni luna que alumbre, la oscuridad de la noche. Que tú dejaste en mi vida. Con las estrellas del cielo, formé una gran rosa de oro. Ya terminó con mi vida, la ingrata no me ha dejado. Para llorar mi tristeza, ni un poquitito de llanto. Radio La Morenita, 88.7 FM. 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 Me has hechizado a mí Con tu mirada coqueta Con tu manera de hablar Cuando pasando caminas Todos te han mirado a ti Porque eres así Fíjate en mí No me hagas sufrir Oh magia blanca Magia blanca que te dibujó Magia blanca tienes tú Me haces llorar con tu castiga Linda mujer divina Llena de encantos mil Sabes que eres hermosa Y a todos quieres rendir Yo estoy dispuesto a humillarme Si esperanza me da Si puedes amar Te voy a adorar Todo te lo daré Oh magia blanca Magia blanca que te dibujó Magia blanca tienes tú Me haces llorar con tu castiga No me haces llorar con tu castiga No me hagas llorar con tu vida No me hagas llorar con tu castiga Radio La Morenita 88.7 FM Me gusta verte de los pies a la cabeza Y es que me atrevería a decir que eres casi perfecta Me gusta cuando te me acercas con esa sonrisa Y dices que por mirarías hasta tu vida Soy el más feliz si estás junto a mí Me gusta caminar contigo de la mano Y recordarte a cada instante lo mucho que te amo Me encanta acariciar tu carita de niña Cuando te beso hasta me tiemblan las rodillas Y es que el corazón late de emoción por ti Y es que me enamoré perdidamente de ti Eres mi niña hermosa y doy gracias al cielo de que estés conmigo Eres la recompensa que me ha dado Dios por tanto que he sufrido De más te conozco más crece mi amor por ti Y es que me enamoré perdidamente de ti De tu carita hermosa, de tus labios rojos y todo tu cuerpo Cada caricia tuya me hace sentir Querer de otra mitad mi pan de cada día y mi complemento Me gusta caminar contigo de la mano Y recordarte a cada instante lo mucho que te amo Me encanta acariciar tu carita de niña Cuando te beso hasta me tiemblan las rodillas Y es que el corazón late de emoción por ti Y es que me enamoré perdidamente de ti Eres mi niña hermosa y doy gracias al cielo de que estés conmigo Eres la recompensa que me ha dado Dios por tanto que he sufrido De más te conozco más crece mi amor por ti Y es que me enamoré perdidamente de ti De tu carita hermosa, de tus labios rojos y todo tu cuerpo Cada caricia tuya me hace sentir Querer de otra mitad mi pan de cada día y mi complemento Radio La Morenita 88.7 FM Tengo a mi Lupe con su voz guitarra y sueña Me dio un besito pa' que me acordara de ella En este mundo no hay que amar a otra pequeña Porque no quiero que otra sufra más por mí Pues ahora sí Mi Lupita vine a verte Pues ahora sí Se acabaron mis pendientes Lo que yo quiero es que me estreches en tus brazos Porque no quiero que otra sufra más por mí Música Pues ahora sí Mi Lupita vine a verte Mi Lupita vine a verte Mi Lupita vine a verte Pues ahora sí Se acabaron mis pendientes Se acabaron mis pendientes Lo que yo quiero es que me estreches en tus brazos Música 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 Era muy bella, sí, era muy bella, como una rosa, como una estrella, como una hoja Calecida en el aire de la primavera, sí, era bella, sí, era muy bella, y era orgullosa, como una hiela Y me fingía un amor que jamás lo sentía de veras, solo quería sentirse halagada y oír que era bella Bella, insoportablemente bella, bella, bella Inaguantablemente bella, 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 bella Insoportablemente bella, bella, bella Inaguantablemente bella, 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 bella Bella, 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 yeah, bella, yeah, bella, 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 yeah, she was pretty abrazando una piedra, sí, era bella, sí, era bella, para mirarla, para adorarla, para cuidarla igual que se cuida la cosa más tierna, para decir que uno tiene guardada una cosa muy bella, bella, insoportablemente, bella, 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 insoportablemente, bella, 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 insoportablemente, esta es la última canción que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez yendo con otra y tú me ves Hazte la cuenta que para ti no soy aquel Y ahora tú que me hiciste llorar tendrás que recordar Que fui tuyo en el alma y perdiste tu oportunidad Las canciones tan lindas de amor que escribí para ti Pensando en ti, pensando en ti, confieso que iguales que aquellas ya no escucharás Ya mañana se que esta canción tendrás que escuchar en la radio sonar Pensarás que tu orgullo maldito me hizo llorar de tanto esperar Pero no llores y siente por dentro que duele el amor Entonces vas a ver lo que vale un gran amor Entonces llorarás y de mí te acordarás Esta es la última canción que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez yendo con otra y tú me ves Hazte la cuenta que para ti no soy aquel Hazte la cuenta que para ti no soy aquel Me gustas completita Tengo que confesar, tengo que confesarlo Nomás al saludarte me da el mal del amor Me brotan los deseos, me tiembla todo el cuerpo Y lo que estoy pensando no se puede decir Me gustas para todo, con todos los excesos No más de imaginarme se me enchina la piel Qué imágenes tan bellas me cruzan por la mente Y me estorba la gente Y me estorba la gente, verdad de Dios que sí Lástima que seas ajena y no pueda darte Lo mejor que tengo Lástima que llego tarde y no tengo llave Para abrir tu cuerpo Para abrir tu cuerpo Lástima que seas ajena El fruto prohibido que jamás comí Lástima que no te tengo Porque al mismo cielo Yo te haría subir Yo te haría subir Lástima que llego Lástima que sea ajena y no pueda darte Lo mejor que tengo Lástima que llego tarde Y no tengo llave Para abrir tu cuerpo Lástima que seas ajena El fruto prohibido que jamás comí Lástima que no te tenga Porque al mismo cielo Yo te haría subir Lástima que seas ajena Y no pueda darte Lo mejor que tengo Lástima que llego tarde Y no tengo llave Para abrir tu cuerpo Lástima que seas ajena El fruto prohibido que jamás comí Lástima que no te tenga Porque al mismo cielo Yo te haría subir Amigos nuestros Hemos llegado a feliz término De una emisión más de Transmisión de Radio La Morenita Los esperamos el día de mañana Si Dios nos lo permite Y no pasa otra cosa Cuídense mucho Que Dios les bendiga Excelente día para todos El fruto prohibido que jamás comí El fruto prohibido que jamás comí En el cielo tu eterno destino, tu eterno de Dios es mi Dios. Paseo sangre, un extraño entretenido, roja larga en su planta tu suelo, quien su patria merita en el cielo, un salado encadarito de Dios, un salado encadarito de Dios. Me tiramos a mi caballera, el cancero presta tiempo y todo, y retienden sus sentidos la tierra, al salado encadarito de Dios. Y retienden sus sentidos la tierra, al salado encadarito de Dios. Patria, patria, tus hijos me juro, exhalar y cruzar a su hielo, y el cariño en su mérito se borra, un salado a lidiar con un favor. Patria, patria, tus hijos me juro, un regreso para ellos de gloria, un hombre para ti de gloria, un sepulcro para ellos de morra, un sepulcro para ellos de morra. El que manda salmigo de guerra, el pasillo apresado y el fridón, y retienden sus centros la tierra, al saludo cumplir de la paz. Y retienden sus centros la tierra, al saludo cumplir de la paz. Gracias por ver el video.